Así es, en efecto, este viernes en el Polideportivo en San Isidro del General se llevó a cabo una actividad organizada por el subsistema local de la niñez y la adolescencia del Cantón de Pérez Celedón, donde dos temas fundamentales se trataron. Estamos hablando del bullying y también, por supuesto, lo que es el tema de la drogadicción y hasta el alcoholismo. Se realizaron una serie de actividades, como vamos a apreciar en imágenes, precisamente donde los jóvenes participaron en una especie de rally, donde se iban pasando de estación en estación y explicaban diferentes temas por parte de los representantes de las distintas instituciones que conforman este subsistema local de niñez y adolescencia. Y los actores principales, los jóvenes, hablaron con nosotros de qué les parece esta actividad. Escuchemos. Muy interesante y muy bonito. Compartimos con otras personas que no conocemos y nos enseñan mucho. ¿Qué ha aprendido? Este, que tengo que controlar mis emociones y apoyar a las personas que están entrando en drogas, tratar de decirles que no lo hagan. Muy bonito. Realmente tenemos que, sí, aprendimos que tenemos que llevarle a los que consumen drogas y disminuir mucho el bullying. ¿En la institución en la que usted está, se presentan problemas de estos? No, mi colegio es muy tranquilo. ¿El bullying? Tampoco. Hay mucha hermandad, entonces, mucha tranquilidad. Sí, todos somos muy unidos. Bueno, esta actividad es muy bonita. Les ha enseñado a los jóvenes a cómo tratar sus problemas y así. Ahorita está en una actividad de cómo tratar la ira y el enojo, entonces, ya sí, es muy bonito y a los jóvenes les enseña a tratar las situaciones, por ejemplo, como el, de lo que se trata hoy es de controlar el bullying y situaciones con las drogas, entonces, sí, es muy importante. ¿Con qué objetivo se realizó esta actividad este viernes? ¿Cuál era la iniciativa por parte de las diferentes instituciones involucradas? Veamos. Bueno, esta actividad es el cuarto año consecutivo que la realizamos, es en conjunto con el subsistema de niñez y adolescencia, es una actividad de promoción y prevención del fenómeno de drogas, este año aunado a prevenir situaciones de violencia y bullying. Tenemos personas invitadas que se reconocen en su centro educativo por su liderazgo, así como también la promoción de habilidades para la vida. Tenemos, nosotros en el MEP tenemos 10 circuitos educativos, hoy tenemos presentes 9 circuitos educativos, tenemos aproximadamente 130 estudiantes de diferentes instituciones. Bueno, ¿por qué estas instituciones? Bueno, hay algunos que están en zona de alta vulnerabilidad, como es Las Esperanzas y Liceo de Jerusalén, tenemos el Fernando Golio, tenemos zonas como el Platanillo de Barú y otros más. Y es que precisamente la intención es que desde niños y hasta jóvenes se les inculque a ellos diferentes valores, donde también hablen de la importancia de muchísimos temas, como por ejemplo el relacionarse entre los estudiantes, no permitir el consumo de drogas y si alguno de estos jóvenes pues está involucrado, ayudarle de la mejor manera. A eso también hablaron otras autoridades presentes en la actividad. Esta actividad que es muy importante porque el IAFA lo que está haciendo es reforzando toda esa actividad que en las escuelas también se han hecho y en los colegios, que tiene que ver con las habilidades para la vida. Hoy tenemos un stand donde los estudiantes participan en un juego, que ahora ustedes les pueden dar un vistazo y se les está también dando un souvenir. Este es un evento dedicado exclusivamente a los jóvenes de colegio, a los estudiantes, muchachos que son muy vulnerables para todo este tipo de situaciones, que algunos son los que hacen el bullying en un sentido positivo y los otros los que lo reciben, que es una situación todavía más terrible porque les causa mucho daño, aunque no quiere decir que el que lo hace se sienta muy feliz porque tarde o temprano va a sentirse mal, pero es parte de lo que se tiene que trabajar con los estudiantes de colegio para prevenirlos, para animarlos, para motivarlos, para ayudarlos. Esta actividad que se desarrolló en el Polideportivo de San Isidro del General se realiza cada año y se escogen a estudiantes líderes, representantes de diferentes centros de secundaria del Cantón de Pérez Celedón. El subsistema se mantendrá organizando este tipo de actividades con el objetivo de seguir involucrándolos en temas tan importantes como es el bullying y también la drogadicción.